el amor que sentimos por ella. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podemos... ¿Qué más podemos expresarle más que nuestros agradecimientos? Dulces palabras que escribiera el presbítero Esteban Bajal. Dulces palabras dedicadas a nuestra madre, que son lanzos de belleza de mujer, de las mujeres, bajo las palmeras de las selvas, y junto a la confluencia de grandes ríos, entrañan toda la tiernísima epopeya de esta gracia. Así estamos recibiendo a nuestra madrecita. Ahora, mírenla, ahí está llegando a este pueblo que ella eligió. Somos privilegiados porque mamá María eligió quedarse aquí, en este pueblo tan humilde, tan pequeño, tan sencillo, para que podamos ofrecerle todo nuestro amor, podamos ofrecerle nuestro corazón, nuestra vida. Mirá mamá, acá estamos tus hijos, de tu pueblo, el pueblo que vos elegiste para quedarte. Somos tus hijos que te amamos y hoy te ofrecemos nuestra vida. Todas nuestras tristezas, todas nuestras alegrías, todo lo que somos, cientos y miles de peregrinos, se congregan hoy aquí en Itatí, para poder ofrecerte su amor, porque sos nuestra madre. ¡Viva María de Itatí! ¡Viva la Reina de Corrientes! ¡Viva su Hijo Jesús! ¡Viva el pueblo de la Virgen! ¡Viva los peregrinos de la Virgen! ¡Arriba las manos para saludar a nuestra madre! ¡Ella que nos ama, nos bendice, nos cuida! Bendita, tierna madre de Itatí, fuertes los aplausos, recibámosla con el cariño que ella se merece. Hoy es su fiesta, y los itateños, y todos los peregrinos que hoy nos acompañan, estamos felices de tenerla con nosotros. Sentimos cerca el amor de María, la pura y limpia concepción, coincidentemente con el día de nuestra independencia. Solicitamos por favor a todos los peregrinos y a todos los promeseros que se encuentran, poder seguir su paso para dar continuidad al acto. Muchas gracias por la colaboración. Hoy nos encontramos aquí para celebrar el Día de la Independencia, un día de gran significado para nuestra querida nación. Hace años atrás, valientes hombres y mujeres se levantaron para reclamar nuestra libertad y proclamar nuestra independencia. A partir de ese momento, decimos que somos independientes, independientes para hacer nuestras tareas, para caminar por donde deseemos. La independencia es un valor fundamental que nos une como nación. Es el derecho de cada persona a ser libre y autónoma, a expresar sus ideas y a buscar su propio destino. En este día, reflexionamos sobre el significado de la independencia y reafirmamos nuestro compromiso de vivir en una sociedad justa y democrática, donde todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Celebramos hoy esta fecha patria tan importante para la historia de nuestro país, coincidentemente con una fecha de relevancia para todos los católicos como lo es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Itatí. En sus estrofas rendimos homenaje a todos aquellos que lucharon por nuestra libertad, a aquellos que trabajan día a día para construir un país mejor. Es un momento de unidad en el que nos unimos bajo una misma bandera y con un mismo propósito, el amor por nuestra Argentina. En este momento, invitamos a abrir nuestros corazones y cantar con pasión y fervor. Hagamos resonar nuestras voces en cada rincón de nuestra patria, recordando siempre el legado de aquellos que nos procedieron y nos invitan a construir una Argentina próspera, justa y solidaria. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra nación! Que inspires a nuestros líderes... gobernar con justicia y sabiduría, velando por el bienestar de todos sus habitantes. Derrama tu amor sobre nuestras familias y hogares y fortalece los lazos que nos unen como sociedad. A continuación, invocación religiosa a cargo del vicario parroquial y representante legal de la escuela parroquial y profesional, padre Lerris Dennis Sosa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Cada año nos reúne este día el amor a nuestra patria, que la reconocemos como un don y una tarea que compromete nuestro presente. La memoria fundante del pasado y la esperanza del futuro hacia el cual nos sentimos en camino. Hoy queremos elevar nuestra plegaria de agradecimiento a Dios por este hecho histórico, la independencia argentina, que es garantía de nuestra identidad y desafío de una realidad que nos convoca y compromete. Y decirle a María con el título, con el dulce título de Nuestra Señora de Itatí. Estamos a tus pies para testimoniarte nuestra devoción y nuestro amor. En el día en que la iglesia recuerda el misterio de tu excepcional elección por parte de Dios. En este año en que meditamos día a día en Ema con María de Itatí, aprendemos a escuchar, discernir y misionar. Sea ella la que nos enseña a construir desde la coherencia de nuestra vida y cultivar una actitud de escucha atenta a la voz de Dios, buscando discernir su voluntad en nuestra vida y viviendo en misión. La justicia, el amor y la paz. Así construimos junto una patria de hermanos. Hablamos nuestro espíritu a la bendición del Altísimo y que nos sentimos hijos de un mismo Dios que es la fuente de toda razón y justicia. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso es la Señora de Itatí, San José. Al cumplirse los ciento siete intendente de nuestra localidad, el señor Francisco Romero. Señor intendente de la Mahapasso. Señor intendente de la Mahapasso. Señora vice intendente. Señor intendente de la Mahapasso. Señora vice intendente. Señores concejales. Señor cura pátrico. Señores de fuerzas de seguridad como la policía de corrientes, la avenida nacional, la prefectura de Navidad Argentina, señor juez Paz. Señor director del hospital de Itatí. Señores congéneros voluntarios. Señores excombatientes de Malvinas. Miembros del ambiente municipal. Directivos escolares. Docentes. Alumnos. Queridos vecinos de Itatí. Y queridos peregrinos que hoy nos visitan. Muy buenos días. Y bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar dos fechas muy importantes para nuestro país y para nuestra fe católica. por un lado celebramos el día de la independencia y también recordamos el día de nuestra señora de Itatí. Ambas celebraciones nos invitan a valorar nuestra historia, nuestra identidad y nuestras creencias. con la presencia de nuestra madre de Itatí. Esta afectividad religiosa nos impulsa a reflexionar sobre nuestra fe y la importancia de la espiritualidad en nuestras vidas. Ella es un símbolo de devoción y esperanza para millones de argentinos. El que nos acompaña en nuestros caminos y nos brinda un consuelo en momentos difíciles. En este día recordamos que la fe es fundamental para fortalecer nuestros valores y principios como sociedad. Nos recuerda que más allá de las diferencias debemos mantenernos unidos como pueblo. Ambas celebraciones nos brindan una misión de esperanza y nos recuerda que a pesar de los desafíos y dificultades que nos enfrentamos como sociedad, siempre podemos encontrar fuerza y determinación en nuestra historia y en nuestra creencia. El 9 de julio es una fecha relevante en nuestra historia argentina. Hace 207 años, nuestro país proclamó su independencia del dominio español. Fue un momento de valentía y de determinación en el que hombres y mujeres lucharon por la libertad de nuestra patria. Es un día para recordar y honrar a aquellos que sacrificaron sus vidas para que hoy podamos vivir en un país libre y soberano. La independencia es un valor fundamental que debemos proteger y preservar. Nos recuerda que somos dueños de nuestro propio destino. Y que tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. La independencia no solo se defiere a la libertad política, sino también al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Es un llamado a trabajar juntos, superando las diferencias y los desafíos que se presentan día a día. El pueblo de Itatí se mide de celebración y orgullo patria. La independencia y la fe se entrelazan, recordándonos que somos una comunidad unida y la diversidad firmemente arraigada a nuestras creencias. Por eso, en este día tan importante, renovemos nuestro compromiso para trabajar juntos con un pueblo inclusivo, justo y solidario. Siempre guiados por la luz de nuestra madre. Feliz día de la madre de Itatí y feliz día de la independencia argentina. Muchas gracias. La independencia no es solo un hecho histórico. Es una grama que debe mantenerse viva en nuestros corazones. En este día, recordamos la importancia de la unidad y el respeto mutuo. Como argentinos, somos una nación diversa. Pero en esta diversidad, donde radica nuestra fuerza, debemos trabajar juntos, dejando de lado nuestras diferencias para construir un futuro mejor para todos. También en este día de tu fiesta litúrgica, tierna madre de Itatí, te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas y por escuchar nuestras oraciones. Que tu bendición y gracia nos acompañen siempre. Guíanos por el camino de la verdad, la justicia y el amor. A continuación, puntos alusivos. Historia de la Virgen de Itatí. Historia de la Virgen de Itatí. La llegada de la Virgen a estas tierras hay que situarlas aproximadamente antes del año 1588. Por aquel entonces, el sacerdote Fray Luis de Bolaños había fundado varios pueblos en el Guairá, al este de la actual misión. A todos los atendía de paso, quedando en algunos más tiempo según las necesidades, de modo que Itatí, en aquel entonces Yahuarí, le quedaba de paso hacia su convento de Asunción. Y es probable que Bolaños, en uno de sus viajes, premió al Yahuarí por ser un pueblo manso y prudente, muy creyente, dejándoles una imagen de la Virgen tallada en madera, con su cara de nodal y el cuerpo de timbó. Pero tiempo más tarde, una irrupción de indios del sur del Tericuarí invadió el aldeal, robándose la imagen de la Virgen. Después de este suceso, todos trataron de buscarla sin poder hallarla. En la aldea, había un indio principal, llamado José, que tenía dos hijos pequeños, que se dedicaban a la pesca. Y en una oportunidad, en el que el Paraná, tuvo una bajante extraordinaria, los indios tuvieron que alejarse bastante para pescar, llegando hasta el lugar conocido como la Calería, por sus piedras blancas calizas. Los hijos del indio José, desde Zutatuy, allá en Chabarí, llegaron tras el mandoré, remando en su irá a Lijá Morotí. Pasó un romeo, oscuro unir, encontrarán allí, a la que pasí. Y fue allí, en ese mismo lugar, que asombrados, encontraron sobre una piedra blanca, la imagen de la Virgen, desaparecida de la reducción. Allá en el sitio de las calizas, está la Virgen del Oratorio, sobre una piedra, un coloriría, y una sonrisa que lleva el río. Una vez llevada de vuelta hasta el Yabarí, la imagen, en más de dos oportunidades, volvió a desaparecer de su oratorio, y después de una intensa búsqueda, fue encontrada siempre en el mismo lugar de la Calería. Razón por la que los franciscanos y todos los nativos comprendieron que era en esos lugares donde la Virgen quería estar. Así, decidieron trasladar a toda la población hacia el lugar donde hoy se encuentra. Desde ese entonces, cientos y miles de trentinos, de todas partes, llegan a Entadí, para rendirle su amor e implorar bendiciones y favores. Deja de besar tu mando, mi Virgen de Itatí. Provencero soy y vengo a cumplir, porque en mi oración yo te prometí, y gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de rezar, yo también reiré con tu bendición, Virgen de Itatí. Cada uno llega como quiere o como puede, con el cuero curtido por la vida y con gran devoción, le ofrendan su amor de diferentes maneras. Nuestra señora de Itatí, de belleza incomparable, en tu mundo inigualable, por pureza y piedad, hasta aquí llegué a llorar. Y así hoy, en el día de su fiesta litúrgica, nosotros también queremos renovar nuestro amor y gratitud. Una vez más, nos abandonamos en tus tiernas manos maternales y te decimos humildemente estas palabras que nacen del corazón. Reina del cielo, Madre del alma, siempre tuyos seremos, desde niños queremos y hasta ancianos seguir. Unidos como hijos, que te aman tanto, y bajo tus mantos queremos vivir. Protégenos siempre, oh Virgen bendita, es decir, desde el alma, gritemos, ¡Viva nuestra patrona, la de Itatí! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días. Muy buenos días. Los grandes desafíos solo pueden superarse si hombres de temple de acero y sublime corazón toman la decisión de enfrentarlo. Y trabajaron incansablemente para que la independencia fuera declarada cuanto antes. Y vaya que lo festejaron cuando se hizo realidad allá por julio de 1816 en Tucumán. Ciudad que ambos conocían muy bien, ya que en ese lugar, solo dos años antes, ambos compartieron dos meses reorganizando el derrotado ejército del norte entre enero y marzo de 1814. Su ideal es de libertad y prosperidad para la patria. Sus sueños de una nación soberana nos unieron a una entrañable amistad. Y tal vez, solo tal vez, con la imaginación, mirando hacia lo profundo de nuestra historia, hoy veríamos a San Martín y Belgrano recordando y celebrando un nuevo aniversario de la ansiada independencia. General, ¿vió usted tanta gente reunida en este lugar para festejar la independencia? Sí, regocija el alma, contemplar los rostros felices de tantos patriotas, merecidas este festejo aquel 9 de julio de 1816, la declaración por la que tanto luchamos. ¿Sabrán valorar y cuidar este legado los hombres que hoy habitan la patria? No, don Manuel, no todos valoran la libertad. Pasaron más de dos siglos y como entonces, los dirigentes siguen usando la dirección del pueblo para lucrarse con el poder. Me viene a la memoria su valiente carta mandada al directorio porteño en 1813, más de 200 años, y sigue tan vigente. ¿La recuerdan? En efecto, Manuel Belgrano compartía las penurias de sus soldados y de los pueblos del norte en 1813, escribió al directorio de Buenos Aires. La desnudez no tiene límites. Hay hombres que llevan su fornitura sobre sus carnes, y para gloria de la nación hemos visto desnudarse de un triste poncho a alguno de los que cubría para desguardar sus armas del agua. Cansado de no recibir contestación de quienes en Buenos Aires se enriquecían por el comercio con los extranjeros, volvió a escribir. Digan lo que quieran los hombres sentados en sofás, que disfrutan de comodidades y se enriquecen la costa del pueblo, mientras los pobres diablos andamos en trabajos y penurias. Si no se puede socorrer al ejército, si no se puede salvar al pueblo, si no se puede mantenerlo, mejor es despedirlo. Sí que la recuerdo, don José, y también recuerdo que usted decidió alejarse para no confrontar con los mismos compatriotas. Nuestros ideales de una patria unida es todavía un sueño. Ojalá ellos, los chicos y los jóvenes, comprendieran que solo trabajando y unidos se puede lograr una gran nación. Muy cierto, mientras exista un pueblo de pie que ama a la patria, nuestra lucha no habrá sido en vano. Mientras la celeste y blanca que usted nos regaló, la amén en lo alto y esta gente esté orgullosa de ella, hay esperanzas. Mire, don Manuel, allí, la bandera en alto y el pueblo aplaudiéndola emocionados, unidos. Esa es nuestra gente, esa es la patria que defiende su independencia, porque un pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Gracias. Aroma a libertad. Queremos un país libre para crecer en libertad, donde los sueños de la gente puedan hacerse realidad. Si desaparece la injusticia, seguro volverá la paz, y en este país bendito lograremos libertad. Digamos chau a la violencia, digamos chau a la verdad, digamos hola a la justicia, digamos libertad, para decir lo que pensamos, para respetar y elegir, para convivir sin molestarnos, para soñar y ser feliz. Abramos las ventanas y comencemos a respirar, que ya están soplando vientos con aroma de libertad. Seamos como los pájaros, salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. Gracias. 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 Como lo dijo el general, un pueblo unido jamás será vencido. Si un mundial logró unirnos, ¿por qué no pensar en superar nuestras diferencias? Y que cada uno sume su diario esfuerzo para que juntos, solo juntos, podamos hacer realidad el sueño de la gran nación. Que todos nos merecemos, pero sobre todo para que nuestros hijos se sientan orgullosos de vivir en ella. Orgullosos de ser argentinos, solo entonces habremos logrado la verdadera independencia. Vamos, por favor autoridades presentes, tutores, autoridades escolares, súmense a nuestra gran bandera de la unidad. Necesitamos de todos, todos somos argentinos y solo juntos podremos sacarla adelante. ¡Vamos! ¡Acérquense! Esta es la Argentina, esta es Itatí, esta es Corrientes. Muy bien, gracias y vamos avanzando, por favor, todos juntos. Vamos que al ver la flamear, nos animen a gritar a una sola voz. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva querida Argentina! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Que no le caiga! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! 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 de julio es una cita de honor para ofrendarte nuestro amor nuestra devoción y nuestro corazón saludamos a nuestra madre viva María de Itatí viva el pueblo de la Virgen viva los peregrinos de la Virgen vamos la saludamos con los brazos en alto implorando bendiciones que siempre esté caminando con nosotros nos acompaña en las buenas y en las malas mamá está siempre para acariciarnos para mimarnos para bendecirnos ella sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestra vida cuantos pesares, cuantas angustias cuantos hermanos nuestros que no tienen salud le pedimos por ello cuantos ancianos que están desprotegidos cuantos niños cuantos niños que no tienen que comer cuantas familias buscando trabajo cuantas familias desunidas madrecita hoy queremos queremos depositar en tus manos todas estas intenciones bendice a este pueblo bendice a esta provincia bendice a nuestro país y alumbranos el camino siempre el camino que debemos seguir tomados de tus manos viva María de Itatí viva el pueblo de la Virgen viva Jesús fuerte el aplauso la saludamos a nuestra madre en su día el día de su fiesta litúrgica el 9 de julio es un recordatorio de que somos herederos de una larga tradición de lucha y sacrificio en este día renovemos nuestro compromiso con los valores que nos guían como argentinos la libertad la justicia y la solidaridad sigamos construyendo una Argentina donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños y donde se respeten los derechos de todos como muestra de este patriotismo hoy se hacen presentes en este acto diversas instituciones de nuestra localidad para participar del desfile cívico-militar a continuación el jefe de tropas oficial ayudante Patricio Gonzalo Radoví informará al intendente Francisco Romero que ha finalizado el acto y solicitará autorización para inicio del desfile protocolar a continuación de nuestro compromiso Gracias, señor Intendente. El dispositivo para el desfile cívico militar tiene el siguiente orden. Instituto de Educación Especial Nº 3, Don Orione. Taller Recreativo Un Mundo de Colores. Jardín de Infantes, GIM, Nº 34, Granaderos de San Martín. Escuela Primaria Nº 676, Directora Balvina Niella. Colegio Secundario del Paraje, La Palmira. Centro de Promoción de Derecho Nº 3, Cambacito. Escuela Parroquial Monseñor...